El programa Big Woman busca promover la participación juvenil en foros globales, así lo explica Olivia Núñez. Big Woman es un programa de formación para jóvenes, es un programa internacional en donde se impulsa la participación de los jóvenes, los organismos internacionales, para dar testimonio y establecer un diálogo con otros acerca de lo que creen, del mundo que quieren construir y de aportar ideas para que lo que después baja a nuestros países en forma de políticas públicas, en forma de programas, pues tenga la forma de lo que nosotros deseamos para nuestros diferentes países. Estos jóvenes comprometidos buscan promover integralmente a la mujer, como le explica Olivia Serrano, coordinadora de relaciones internacionales del programa. Complementariedad entre hombre y mujer, la defensa de la familia, la defensa de la vida, también desde la concepción hasta la muerte natural y realmente todo lo que tiene que ver con esto, una visión de la mujer, pero integral, desarrollando toda la parte de maternidad que también tiene y que últimamente se ha descuidado en el esquema internacional. Es cierto que es sencillo concebir al mundo solo como un mercado o como un campo de batalla, pero muchos han notado que esta visión es pobre y conflictiva, así que se han interesado en temas más urgentes y profundos. Precisamente se ha descuidado mucho el tema de la persona, o sea, tanto se han enfocado en desarrollar empresas, el comercio, relaciones, y se ha descuidado tanto el tema de la persona que más allá de las crisis económicas que hoy en día pasamos, pues estamos en una crisis de valores, ¿no? Entonces eso es lo que al final destruye a los países, destruye a la sociedad, porque ya no se toma en cuenta los ideales que tiene la gente, los jóvenes, pues por eso están cada vez más en depresión, en adicciones, porque no tienen un algo al que llegar, ¿no? Y eso es mucho porque pues en la familia se ha descuidado, se ha descuidado la visión como mujer, como hombre, ¿no? Que todos forman al final pues un complemento y pues realmente es esto, es apasionante y yo creo que para arreglar un poquito de este mundo pues tenemos que regresar a lo básico, que es la persona. Presentarán sus posturas con la intención de generar un diálogo en una de las tribunas más importantes a nivel mundial. Nosotros estamos próximos a participar en la Conferencia Internacional de la Mujer, número 59, que coincide con ser también el aniversario de 20 años de la Plataforma de Beijing, un evento de coyuntura histórica muy importante, donde se va a revisar qué ha pasado en 20 años desde que existe la Plataforma de Beijing y cuáles son los avances en las naciones acerca de lo que se han propuesto hacer en temas de mujer, pero también cuáles son los retos pendientes. Pueden participar todos aquellos que consideren importantes los postulados que propone Big Woman. Así que se propuso la red de diversos ámbitos a través de una convocatoria, según nos comparte Rosy Loya, coordinadora de universitarios del programa. Era un poco difícil ganar la confianza en otras universidades, en otras preparatorias, en otras instituciones educativas, de ¿y tú de dónde saliste?, ¿quién eres?, ¿qué buscas?, porque no nos conocen tanto, como que antes había estado un poquito más pequeño el programa, pero estamos buscando crecer, llegar a más gente. Al principio eso fue mi reto, que me abrieran las puertas en las instituciones. Ya una vez ahí, ya una vez platicando con administrativos, profesores, tal, la respuesta de los jóvenes fue muy impresionante, o sea, llegaban bastantes a la convocatoria. Este grupo, junto con otros de Colombia, Chile, Ecuador y España, adheridos también a Big Woman, se encontrarán en la Gran Manzana entre el 7 y el 14 de marzo de 2015. Olivia Ñúñez tiene un mensaje para los padres y profesores visitantes de YoInfluyo.com. Apoyen a que los jóvenes participen en estos foros internacionales, ya sea presencialmente o a distancia, porque la maravilla de la tecnología, y ustedes son expertos en ese terreno, es que acercamos estas realidades a muchos jóvenes para que no seamos espectadores del mundo que está sucediendo, sino protagonistas del mundo que queremos construir. Finalmente, Rosy Loya, por su parte, quiere decir algo a los jóvenes. No tengan miedo de expresar eso que son, de expresar lo que quieren y de luchar por esos valores con los que todos crecimos, porque de verdad nos llevan a más, y cuando tú te atreves a comprometerte con algo, las cosas van saliendo. Es que no tengamos miedo de luchar por eso, ¿no? Y de esforzarnos por lo que estamos buscando. Con información de Jorge López, para YoInfluyo.com, Arturo Manjarres. ¡Gracias!